De las sierras morenas cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando De las sierras morenas cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!